Ayuda a la Iglesia Necesitada consigue en el año 2017 un récord de generosidad, 17 millones de euros. Esta mañana esta institución ha presentado sus cuentas y su memoria anual de actividades que se han ido desarrollando durante el pasado curso. Entre esas actividades, por ejemplo, apoyar y mejorar la vida de los países más desfavorecidos. Gran parte de la cantidad recaudada se ha destinado, por ejemplo, a países como Irak, India, Siria o Ucrania.